y hola que tal amigos equipo del gm con un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión muchachos seguimos hablando de la polémica de genshin impact lo que ha pasado con la comunidad del genshin impact muy enojada por el aniversario que nos regalaron algo bueno en especial la comunidad se ha enojado de mala manera ya ustedes saben la historia si no han visto mi vídeo que subí ayer se lo dejo en una tarjeta para que vean de qué se trata todo pero me imagino que ya esto lo sabe casi todo el mundo ha pasado algo con el genshin impact y creo que no es algo que le beneficia mucho al juego la comunidad se ha enojado ha ido a meter una estrella en la play store han puesto reseñas malas sobre el juego sobre lo del aniversario y mi joyo tuvo una mala respuesta que creo que es lo que me ha chocado bastante yo iba a dejar solamente el vídeo de ayer pero cuando vi esto que esto seguía con lo de mi joyo y cuando vi lo que mi joyo estaba haciendo con su comunidad dije bueno esto es más bien una dictadura nosotros cumplimos con lo de nosotros no nos importan los comentarios de la comunidad y que todo el mundo se vaya a la eso es lo que me deja entender y déjenme ponerlo en contexto he visto que mi joyo anda baneando todas las reseñas de la comunidad del genshin impact todo el que va a poner una estrella y habla sobre lo del aniversario lo eliminan o sea que no hay libertad de expresión en el juego o sea que no les importa lo que la comunidad opine o lo que diga la comunidad o me hago el loco el tonto ciego no digo nada sobre eso o sea es algo que está bastante mal poniéndolo como lo pongamos yo creo que este problema no debió de ser tan grande ellos no debieron dejar que la comunidad llegara hasta este extremo solamente publicando o alguna información sobre que eso no son los regalos del aniversario que todavía faltan más eventos más regalos vienen por ahí en camino en un corto tiempo si es que tenían planeado es decir eso se podría haber solucionado de una manera profesional y sencilla ok dando cualquier información para que la comunidad esté un poquito más hypeada y no esté enojada eso fue lo que debieron de hacer de saber manejarse un poquito mejor pero esto no queda aquí lo que más me chocó es que en la descripción donde ponías algo acerca de ti en el juego una tarjeta abajo de tu perfil que puedes poner una pequeña descripción sobre ti eso lo han bloqueado porque había muchas personas que estaban ahí poniendo una descripción acerca del aniversario y eso han decidido bloquearse lo sea te han bloqueado tu reseña te han bloqueado tu opinión no tienes derecho a quejarte no nos importa tu opinión porque eso es claro lo que quiere decir mi joyo no nos importa lo que digas puedes llorar puedes morirte llorando no te vamos a dar un buen regalo no vamos a cambiar de opinión no vamos a dejar de hacer lo que estábamos haciendo por unos simples regalos de aniversario realmente es lo que opino yo que quiso dejar dicho mi joyo dando esta respuesta indebida a su comunidad que es bastante fiel al juego debieron de manejarlo un poquito más profesional como lo que son que han hecho un excelente juego pero por culpa de su inmadurez puede que esto le traiga muchas consecuencias no tan solo al juego a ellos sino a los streamers a lo que disfrutan del Genshin Impact y su gran comunidad espero que todo esto se resuelva si eres uno de los que opinan lo mismo que yo me gustaría que comentaras y opinaras acerca de lo que está pasando entre mi joyo y la comunidad de Genshin Impact espero que todos esos problemas se resuelvan y que mi joyo preste más atención a su comunidad y que deje de ser tan tacaño eso ha sido todo por hoy mi nombre es Plunder y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima